¡Hola, hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hoy les tengo favoritos del mes de noviembre. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! No lo puedo creer. Pasa así, volando. Y este mes son más favoritos como para la piel, como para el cabello. No tanto de maquillaje, pero sí también incluí algunos otros. También les tengo algunos random, como guzgueras, que me están gustando últimamente. Mi música favorita últimamente y a ver qué más les cuento durante el video. Pero ahora sí, pasando a mi primer producto, lo tengo en esta bolsita. Y es mi maquinita de P&D Microdermabrasión, que ya les hice el video de reseña, yo creo que ya lo vieron. Y muchachas, esta maquinita me encanta. La utilizo cada viernes. Solamente la puedes utilizar una vez a la semana, cada 7 días. Y yo la he estado utilizando. Yo utilizo el verdecito o el azul. Viene con varios cabezales y puedes utilizar tú, dependiendo tu tipo de piel, cuál es el mejor para ti. También trae unos más fuertes, que es como el negro y el rojo. Yo no los he utilizado porque mi piel es un poquito más sensible. No sé si se dicen cabezales, pero yo así los estoy llamando. Muchachas, esto me ha ayudado a suavizar mi piel, a que los poros se minimicen. Yo no soy de poros así muy grandes, pero sí como que en esta área tenía un poquito de poros en la nariz. Y esto me ha ayudado. Ya tengo como dos meses o un poquito más de dos meses utilizándolo. Y me ha encantado. También mi esposo lo está utilizando y él también está encantado. Él hasta me dice que ya le toca. Él ya sabe qué día le toca a él también una vez a la semana. Y también a él le gusta. Y yo siento que su piel se ve súper bonita y me ha encantado. Abajo les voy a dejar el link para si gustan obtener esta. También les voy a dejar el link abajo del video por si gustan pasar a verlo. Siguiente cosa que quiero mostrarles. Este es mi chocolate favorito que he estado comiendo como loca. Y se llama Heave. Si algo soy malísima yo es abriendo cosas. O sea, las abro como loca. Es como una barrita. Sí, vienen dos en este paquete. Pero si los compras por separado como en una bolsa grande de puros chiquitos. Vienen como unos así de pequeñitos. Y tienen el centro como si fuera caramelo. Pero está duro. O sea, lo muerdes y está como durito. No chicloso. Es lo que me gusta. Pero está riquisísimo. Me encanta este chocolate últimamente. Y este creo que vale como un dólar y algo. Y está en las cajas ya para pagar en Walmart. Muchachas, se los recomiendo. Si no lo han probado, tratenlo. A ver si les gusta. Siguiente cosita que descubrí hace poco. Son estas galletas. Son de María. Y estas son... Se llaman Dulce María. Me encanta el nombre. Son como dos galletas Marías con caramelo adentro. No, es cajeta. Con cajeta en el centro. Y cubiertas de chocolate. Se me cayeron todas. Bien en esta cajita. Como les digo, estoy pésima abriendo cositas. Me recuerdan mucho a los Mammoth. Pero me gustan más estas que el Mammoth. Porque casi no me gusta el Malvavisco. Malvavisco. Y estas me gustan más. Ahora sí voy a pasar con los productos de belleza. Primero quiero mostrarles los productos de cabello que he estado utilizando últimamente. Bueno, no últimamente. Este de Garnier lo he utilizado toda la vida. Yo creo que ya saben. Toda la vida. Desde que comencé a hacer videos les he estado mostrando este producto. Este es de Garnier. Y este otro también me gusta mucho. No sé qué marca es. Este lo pueden encontrar en Walmart. Donde está el pasillo para las personas que tienen el cabello. Súper, 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 súper chinito. Ahí lo van a encontrar. No vale más de 5 dólares. Como 4 y algo. Pero este es un acondicionador. Es como una cremita para peinar. Pero es un acondicionador que lo dejas en el cabello. Y cada vez que me peino. Aplico un poquito de esto. Y me ayuda que mi cabello se sienta más suave. Y que se aplaque el frizz. Y este otro me da como que un brillo extra. También me ayuda que se marquen más los rizos. Por eso me gusta. En ocasiones utilizo solamente uno. O solamente el otro. Lo que no me gusta es aplicar demasiado de este. Porque si no se siente como pegajoso mi pelo. Como no chicloso. Pero como mantecoso. O sea, sí tiene bastante hidratante o aceitito. Pero aplicándolo en cantidades pequeñas. Porque si aplicas mucho. Pues se va a ver feo. Como cualquier otro producto. Y de este otro puedo aplicar bastante producto. Y no se siente como sobrecargado mi cabello. Aquí les voy a dejar los nombres de los dos. Ahora, de las uñas que en cada video últimamente me han preguntado bastante. Y me dicen que qué bonitas uñas. Y muchachas son de estos paquetitos que se pegan. Como ven, nada más trae... ¿Cuántas uñas trae este? 12 uñas nada más por un dólar. Y me duran como... Cuando mucho una semana. No quiero decirles que me duran tanto. Hay algunas otras que sí. Pero no, no me duran tanto. Como unos 4 o 3 días. Pero ya para una emergencia pues está bien. Y estos los compro en la tienda del dólar. Donde está como pues todo de las uñas. Y yo las pego con este pegamento de Kiss. Que creo que este lo compré en Walmart. No estoy muy segura. Se me pasaba a enseñarles este otro producto de cabello. Que lo compré en Ross. Y me costó $7.99. Y se me hizo perfecto. Porque tiene un tamaño. Está súper grande. Para $8 dólares. Sé exactamente qué marca. Se dice The Hair Design Studio London. Y se llama Macadamia Oil. Y lo que me gusta es de que hidrata mucho mi cabello. Huele muy rico también. Huele como... Como a los champús de Organics. No sé si algunas los han olido. Como al azulito me parece que huele. Huele muy rico. Deja mi cabello súper limpio. No lo reseca. Porque hay otros champús de que te lavas el cabello y te resecan el cabello. Y eso para nada está bien. Porque después vas a tener freeze o tu cabello muy seco. Se te va a esponjar. En cambio este lo que hace es de que hidrata mi cabello. Lo deja limpio. Y no sé dónde lo puedan conseguir. Como les digo yo lo compré en Ross. Por 8 dólares. Dice que su precio original era 16. Igual no está nada caro. Para nada dice que sea un champú para cabello rizado. Pero me ha funcionado. No se me caen los rizos. Ni mucho menos. Y dice que restaura la suavidad del cabello. Y ayuda a que te dé más brillo. Ahora voy a pasar con algo súper raro. Que es la música que he estado escuchando últimamente. Y hoy les voy a compartir mis tres canciones favoritas. La cual la número uno es. Ahora para la piel. Les tengo dos cositas que utilizo mucho. Muy pronto les voy a poder hacer mi rutina. No sé. Mis cuidados de la piel. Que creo que últimamente han mejorado muchísimo mi piel. Ya algunas cicatrices que tenía se me están borrando. Yo le echo la culpa a la maquinita que estoy utilizando. A la PMD. Siento que me está como que suavizando esas cicatrices. Esta mascarilla la utilizo ya sea una vez a la semana. Y me gusta porque se siente súper refrescante. Me ayuda a eliminar los puntos negros. Aquí así en la nariz. Y la verdad yo gracias a Dios no me puedo quejar. De que tenga mis poros sucios. Puntos abiertos. Puntos abiertos. Puntos negros. Ni poros tan grandes. Y esta mascarilla te ayuda a eso. Esta es muy barata. Y aquí les dejo cómo se llama. Este otro producto es un scrub. Es imitación del Saint Eves. Que este está mucho más barato. Igual funciona. Este es de la marca Equate de Walmart. Muchachas. Este me encanta. Es un exfoliante muy muy suave. Lo puedo utilizar todos los días. No irrita mi piel. No me la reseca. Tampoco me la hace grasosa. O sea es perfecto. Y aparte yo no tengo la piel ni reseca ni grasosa. O sea está loca. A veces está de una forma y a veces de otra. Y este me ayuda muchísimo. Cuando utilizo bastante maquillaje. Como en este caso. O ya que me vaya a desmaquillar por la noche. Voy a utilizar este producto. Y me va a ayudar muchísimo a limpiar mis poros. Ahora les voy a mostrar con lo que he estado lavando mis brochas. O sea es súper raro. En un video de favoritos. Pues creo que a nadie he visto que muestre con que lavas sus brochas. A ver. Es este jabón rosita. Y como pueden ver. Este lo he utilizado muchísimo. No creo que sea. Así se ve. O sea tiene como una cunita aquí. De tanto que lo he estado utilizando. Nada más asegúrate de enjuagar tus brochitas muy bien. Y quitarles todo el jabón. Porque si no se hacen como. No sé como un poquito pegados los pelitos. Y si los enjuagas bien. No vas a tener ese problema. Pero este me ayuda. Porque no sé. Como que las limpia. Y aparte huelen muy rico. Es muy barato. Esta barra vale un dólar. Así que ya saben. Se los recomiendo. Ahora de labiales muchachas. Tengo dos nada más. Y un lápiz delineador. Y estos dos son de Shani. Que ya les había hecho un tutorial. Pero no. Utilicé este. Este labial fue el que utilicé. Y me ha encantado este labial. Es que no es el típico café. Tiene un color tan bonito. O sea es como un nude. Pero como cafecito. No sé. Se me hace tan bonito. Y este lo puedo utilizar sin delinear mis labios. Y se ve muy hermoso. Y es como que un labial para todos los días. Me encanta. Este otro labial también es de Shani. Y este es un guindo hermoso. Lo utilicé en un video pasado. Y varias me preguntaron que. Que labial estaba utilizando y era este. Es como un guindo muy bonito. Casi se parece a uno de Wet n' Wild. Pero igual este también está muy barato. Y el empaque pues está muy bonito. Me gustan los dos. Son mis favoritos los que he estado utilizando últimamente. Este lo utilizo más como para diario. Y este como para ocasiones especiales. Me encanta. A ver si gustan adquirir algunos de estos labiales. O más productos son muy económicos. Abajo les voy a dejar en la descripción el link. Por si gustan pasar a la página. Y para lápiz de alineador estoy utilizando este de Rimmel London. Que se llama 011 Spice. Es casi muy parecido al labial. Pero casi casi igual. La única diferencia es de que este es un poquito mate. Como pueden ver el labial está un poquito más brilloso. Muchachas yo hay ocasiones de que los delineadores los utilizo como labiales. Entonces no hay problema. Por eso me gusta. Son muy parecidos. Y siento que los delineadores te duran más cuando los utilizas en todo el labio. Como si fueran labial. Ese es un tip que puedes utilizar. Ya nada más me faltan cuatro cositas. Y esta es la cuarta. Es un corrector de L. Y muchachas este me encanta. Es muy barato. Pero tiene como que un subtono amarillito. Y este te ayuda a iluminar. Y como que siento que me ayuda a borrar la ojera. Aparte tiene muy buena cobertura. Y este por lo regular nada más lo utilizo en esta área. O donde quiero iluminar cuando estoy utilizando un maquillaje más cargado. Pero me encanta. Tiene muy buena cobertura. Y si no me equivoco cuesta alrededor de cuatro dólares. Así que no hay pierde. Pero me está encantando. Hace poco les hice un maquillaje. Y utilicé este iluminador de Colourpop. Que me encanta muchachas. Es el único que tengo de esta marca. Pero lo vi como que dije wow. Como que no está. Pero ya que lo utilicé. Es como cremosito. No sé. Me encanta la consistencia. Y deja unos destellos muy muy bonitos. Aquí pueden ver. Me encanta como se ve. Muy bonito. Este y aparte están muy económicos. Me parece que cuestan. Seis dólares. Quería mostrarles este primer. Que es de Fourfessional. Y es de Benefit. Ajá. Este es una. Que se llama. Travel Size. Es muy pequeñito. Creo que el tamaño grande cuesta como veinte. Veinte algo dólares. Este costó como diez. Y me encanta. Siento que cuando lo utilizo. Mis poros se borran. Pero siento como que mi piel se hace más seca con este. Entonces como que para los días. Que mi piel está más grasosita. Si me cae perfecto. Pero si no. No porque se me reseca horrible la piel. Pero me ayuda cien mil por ciento. A que mi maquillaje me dure más tiempo. Así que ya saben. Último producto es esta base de Neutron. Hidrógena. Y yo la tengo en el color. Natural Beige 60. El cual yo sentía que era muy oscuro para mí. Pero no. Este. Ahorita la estoy utilizando. Y me encanta. Tiene muy buena cobertura. Muy buena cobertura. Este. No se hace como pastosa. Es un poquito. Del lado más hidratante. Si tienes tu piel seca. Esta base de maquillaje te va a ayudar. El precio. Vale como unos. Que serán 10 dólares. Pero necesitas aplicar muy poquita cantidad. Y te va a cubrir muy bien. Se los aseguro. Pues bueno muchachas. Estos han sido todos mis favoritos del mes. Creo que estos me han encantado más. Que el mes pasado. Y todos los meses. Porque les incluí como así. Como un poquito de todo. Ojalá y les guste. Y si han probado alguno de estos productos. No duden en dejármelo en los comentarios. Para así saber. Que opinan ustedes también de estos productos. Muchísimas gracias por ver nuevamente. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.